Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer un trabajo como siempre muy facilito donde aprenderemos a dibujar texturas sobre nuestro trabajo, sobre nuestra composición, sobre nuestro objeto, personaje o lo que estemos trabajando. En este caso yo voy a trabajar un trabajito que va a tener muy poca cantidad de polígonos como lo que estáis viendo en pantalla. Es una pequeña lápida así. He decidido este trabajo porque también vi hace tiempo un tutorial que ya la verdad que no recuerdo de quién era, que era parecido. Y bueno, he decidido pues como siempre pasarlo a español para que lo podamos entender todo el mundo y he hecho una pequeña adaptación. Así lo tenemos un poco más personalizado y diferente también un poco para el canal. La idea de utilizar este pequeño objeto con pocos polígonos es para ver que con pocos polígonos y dibujando las texturas pues queda un acabado bastante bueno. Y no tan plano como si no la tuviera. Y lo bueno de dibujar este tipo de texturas pues que personalizamos nuestro trabajo y es muy muy facilito si tenéis una tableta gráfica más cómodo y con un acabado un poquito mejor. Sobre todo más fácil de hacer. Habrá gente que tenga muy buena maña con el ratón. Así que bueno, no hace falta tampoco la tableta pero siempre es aconsejable. Vamos a empezar pero antes como siempre os animo a suscribiros al canal, a darle a like al vídeo, a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Y bueno, otra cosita también, os dejo aquí el correo para que me envíéis los trabajos ya que me han enviado bastantes trabajitos y me gustaría compartirlo en los vídeos con vosotros. Al final de este vídeo compartiré con vosotros algunos de los trabajos para que podáis ver como los creadores hacen las cositas del canal y le quedan bastante bien. Bueno, vamos a empezar a hacer esta pequeña composición que es muy facilita. Decir que cada uno puede hacer lo que quiera. Estamos en 2.8. Y bueno, si tenéis pensado, digamos, hacer otro trabajo, que no sea la lápida esta que sea otra cosa, bueno, pues estos minutos os lo podéis saltar hasta que empecemos a trabajar las texturas, ¿vale? Bien, vamos a empezar. Vamos aquí, vamos a poner esto así de esta manera, así para hacer el primer escalón que hemos visto. Una cosita así. Vale, y ahora le damos a Edit Mode y vamos a seleccionar la parte de arriba, pinchamos en E, S, le ponemos un poquito más pequeño, le damos a la E, le hacemos así, y a la S para hacer esta cosita que está aquí, este pequeño escalón. De nuevo le damos a la E, a la S, lo hacemos un poquito así más o menos, y a la E y lo subimos. Más o menos de esta manera, a ver, así más o menos. De nuevo la E, S, una cosita así, y subimos, yo lo voy a poner ahora más pequeño, ya que va a llegar hasta lo que es la cruz, así más o menos, y de vuelta E hacia arriba, ahí lo veis, ya esto es como queráis. Y ahora pinchamos en Control R y vemos que nos salen estas líneas, le damos un clic y le ponemos así más o menos, de nuevo Control R y damos otro clic y nos sale aquí arriba, veis, estas dos líneas que han salido. Ahora simplemente pinchamos en las caras aquí arriba para poder seleccionar las caras y pinchamos una cara. Le damos a la tecla 3 y vamos a llevarla, perdón, le damos a la tecla ahora E y vamos a llevarlo aquí más o menos para tener la forma de la cruz. Esto es aproximadamente, no hace falta que sea la cruz exactamente igual, pinchamos en la otra cara, la tecla E. Y para quedarnos con los cuadraditos de fondo, de nuevo, se me ha pasado, pulsamos de nuevo E y la llevamos aquí más o menos a la misma altura que la otra, para que sea simétrica. Y bien, bueno, aquí en la parte de abajo también le voy a dar la tecla S y la voy a poner, uuuh, un momentito, S y la voy a poner así, así más o menos, un poquito más. Ahí va. Y ya tenemos hecho nuestro objeto. Tengo que decir que yo, mi trabajo, lo que vais a ver a continuación es un timelapse de cómo lo he dibujado, ya que como es muy personal, no me he querido explayar mucho. Y lo he hecho en otro ordenador, por eso he hecho esto aquí, para que veáis un poco cómo es. A lo mejor notáis una diferencia con la que vais a ver ahora, pero vamos, pocas. Vamos a empezar ahora a la parte más importante del vídeo, que esta es la clave del vídeo, donde vamos a aprender a cómo se dibuja una textura. A mí es algo muy importante que me llevo un tiempo encontrarlo, pero bueno, es bastante sencillo. Pinchamos aquí la esquina, como habéis visto, y saco otra ventanita. Y le vamos a dar a, aquí arriba, perdón, le vamos a dar aquí, le vamos a dar a uv, editor, y tenemos esto. Bien, bueno, yo voy a quitar aquí, un momentito, yo voy a quitar esto que no lo he quitado al principio, y la cámara, vale. Bien, nos vamos aquí a Edit Mode, y vamos a seleccionar con la tecla A todo, vale, y nos aparece esto aquí, bien. Ahora lo que queremos es exportar nuestro unwrap aquí, de esta manera. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Seleccionamos la tecla U, aquí, y en vez de darle a unwrap, le vamos a dar a este, a Smart V, así. Y no olvidéis, no olvidéis, donde dice Island Margin, le vamos a dar aquí para hacer un margen entre islas, como pone aquí, literal. Y le vamos a darle a OK, y nos aparece esto, bien. Ya tenemos aquí hecho todo separado para que podamos dibujarlo. Pero claro, dibujarlo aquí es un poco rollo, o muy rollo. Así que vamos a aprender a dibujarlo aquí, que es lo importante y la clave del vídeo, y lo que yo siempre he querido hacer, y me gusta bastante como queda. Bien, le vamos a dar ahora a New, y le vamos a poner un nombre, porque esto va a ser el fondo del color, ¿vale? Vamos a poner el nombre fondo, por ejemplo, y vamos a seleccionar el color. El color, bueno, el que yo he puesto es una cosita así, más o menos, así, azul, grisáceo, perdón, así. Y le damos a OK, bien, ya tenemos aquí el color. Ahora vamos a pasar esta textura aquí, ¿vale? Le damos a Texture Paint, y nos aparece esto. No os preocupéis. Ahora vamos a darle aquí a... Bueno, podemos, sí, aquí mismo, le damos aquí. Y le vamos a seleccionar aquí a Materiales, y le vamos a darle aquí. Para seleccionar, a donde se sufreis, para seleccionar Diffuse. Seleccionamos aquí Diffuse, y ahora donde está el color, aquí a la derecha aparece un circulito, donde vamos a pulsarlo, y vamos a darle a Image, Texture, y ahora vamos a darle a Open. Perdón, perdón, antes de nada, antes de nada, muy importante, antes de nada, le damos aquí a Image, porque tenemos que guardar la textura. Le damos a Imagen, y le vamos a dar a Save As, y le vamos a guardar la textura donde queramos. En este caso, yo voy a elegir el escritorio, porque va a ser temporal, luego lo borraré. Ya que este trabajo yo lo tengo hecho, y listo. Y ahora sí, le damos a Open, y seleccionamos la textura donde la teníamos. Vale. Aquí ahora debería aparecer ya la textura. Vale, si no se aparece aquí en rosa, pues le da ese de nuevo a Object Mode, y a Texture Paint, y ya se aparece aquí la textura. Ya tenemos la textura, esta que estábamos hablando antes. Con la que estábamos haciendo el trabajo. Bueno, ahora aquí podemos ya dibujar, pero, como estáis viendo, pero veis que no se ven las líneas de nuestros polígonos, con lo cual es un poco complicado. Entonces, mi solución, pincho aquí, y deselecciono aquí, y ya tengo ya las líneas para saber dónde acaba un polígono y otro, y tener un poco más claro cuál es el objeto, cómo es el objeto. Y listo, ya simplemente tenemos aquí para elegir el color, para elegir el tamaño del pincel, ¿vale? Tenemos aquí para la presión, por si estamos utilizando tabletas, depende de cómo pulséis, así es más grande o más pequeño el pincel. La cantidad de tinta, ahora aquí vemos que no está al 100%, pero si le damos al 100%, pues por mucho que pintemos encima, no se pone más claro, claro está. Configuración del pincel, pues si queremos acumular la pintura o no, bueno, mil historias, que está bastante bien, para mi parecer. Muy parecido a Photoshop, igual que esto, así que los que tengáis un poco el concepto del Photoshop, bueno, pues lo tenéis ya bastante más claro. Yo tampoco quiero andar un poco en esto, pero bueno. Y ahora ya simplemente, pues nada, ya vais pintando como queráis, y aparece aquí en vuestro plano, en vuestra textura. Y ya luego, una vez lo tengáis ya todo pintado, pues guardamos la textura de nuevo, le damos a Save, cuando tengáis ya todo acabado, y también ir guardando el archivo, y listo, ya tenéis hecha la textura. Lo bueno de esto es que, como os he dicho, queda bastante bien a la hora de hacer un trabajo con pocos polígonos como este, para que no se vea tan plano, le da una profundidad a la textura, que le queda bastante bien, y sobre todo muy personal, porque lo hacéis vosotros mismos. Y bueno, que es también bastante divertido dibujar sobre el 3D. A mí me parece bastante curioso y queda muy bueno. Ahora os voy a poner un ejemplo de cómo lo he hecho yo, un timelapse, como os digo, porque no me parece, como es algo muy personal, no creo que sea algo que os interese mucho ver en cámara, digamos, a tiempo real. Y mejor verlo un poco así, en cámara rápida, para que veáis un poco la idea, y que vosotros hagáis lo que os parezca, utilizando esta técnica. Ya os digo, cuando terminéis el trabajo, le dais a guardar la textura, lo suyo es guardarlo en una carpeta, todo, el trabajo y la textura, para que esté todo juntito, y no tengáis problemas a la hora de exportarlo. Así que nada, vamos a ver ahora, en cámara rápida, en timelapse, de cómo hice esto, ya os digo, está en otro ordenador, lo vais a ver un poco diferente, pero bueno, para que veáis un poco cómo hice el trabajito. Y os voy explicando un poco por encima cómo está hecho todo. Venga, vamos para allá. Bueno, pues aquí estáis viendo que estoy haciendo algunas pruebas también al principio. Estoy dándole un poquito de partes oscuras aquí, manchando un poco lo que es la lápida y probando también un poco, porque claro, la verdad es que he hecho poco este tipo de trabajos. Pero bueno, estaba probando así por encima, ve cómo quedaba. Es decir, que lo estaba haciendo con una tableta. Y bueno, ya es cuestión de cómo dibujéis también, os ayuda mucho si dibujáis mejor o peor. Bueno, ya os puede servir para esto, porque prácticamente es lo mismo, pero en un plano 3D. Hay que dibujar todas las caras y punto. Y poquito a poco yo estuve añadiendo así un poco de verde a lo que es el objeto, para que tenga un poco de sensación de que está desgastado. Le hice aquí unas letras así para que pareciera un poquito más, no sé, como una especie de runas ahí. Y le di también, si veis, con el blanco un poco, para darle un poco el relieve. Eso es lo que decía yo de que, bueno, que no tienen ningunos polígonos. Eso es prácticamente son dos polígonos. Y tiene un poco ahí un poco de relieve. Igual que también los bordes, si veis aquí, los bordes dándole un poquito el blanco este así para que se vea el relieve un poco más destacado. Y le da también un toque bastante interesante. Lo mismo también con la cruz. Como estáis viendo, aquí unos pequeños arañados, bueno, un pequeño desgaste ahí, como que le falta un trocito. Pero luego, claro, no tienen los polígonos, así que no es nada del otro... Seguimos teniendo los mismos polígonos. Igualmente aquí estoy un poco ya exagerando lo que son las esquinas, dándole un poquito más del color así clarito. Ahí veis que cuando lo tenemos el resultado en EV, pues se va notando un poquito ya la mejora, el mejor acabado. Y bueno, ya por último dándole así un poco de sombras en las partes donde debería tenerlas siempre, las partes bajas así, en las esquinas un poco, donde suele tener siempre sombra y veis como hay la profundidad de la parte de las letras, de la lápida, las esquineras estas aquí y darle ya un poco ya el acabado final. Si veis que no se asuste porque es muy fácil, es bastante fácil, es simplemente ir añadiendo poquito a poco como os va apareciendo y listo. Y bueno, ya por último, pues nada, hice algunas esferas aquí para ponerle en el suelo, para hacer un poco un escenario, pero ya esto ya cada uno como va a hacerlo como quiera, pues no es muy relevante, simplemente para dar el último acabado ya al trabajo. Hice también, le puse unas lucecitas aquí como si fueran una especie de luciérnagas para que se fueran moviendo y darle un poco para la animación que habéis visto al principio. Pero bueno, si queréis también aprender cómo se hace esta historia, estas luciérnagas y tal, bueno, pues me lo dejáis en los comentarios y yo encantado, me lo apunto para un futuro tutorial, si os parece interesante. Y nada más, ya esto ya estaba hecho, ya simplemente es el acabado que le dé cada uno a la animación, si hace una animación o si simplemente hace una captura. Esto ya no tiene mucho más. Esta era la idea principal y también estuve utilizando un HDRI como vimos en el vídeo anterior para el fondo y darle el acabado que habéis visto en el vídeo. Y listo, aquí tenéis el resultado final del trabajo. Espero que os haya gustado este trabajito, como habéis visto. Y no tiene, a mi parecer, no tiene nada de complicaciones. Es bastante facilito y seguro que lo vais a utilizar mucho. En mi caso yo voy a hacer algunos experimentos con ello y posiblemente lo comparta con vosotros aquí también en los vídeos. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy y ahora vamos a ir a la sección de los creadores donde veremos los trabajitos que me estáis enviando y así podemos compartir con todos vosotros los trabajos y para que todo el mundo vea lo que estamos aprendiendo. Venga, vamos para allá. Ya estamos aquí en la sección de los creadores donde aquí tenemos uno de los trabajos donde el creador Alejo Martínez nos envía este avión con el personaje Low Polly que hicimos hace algunos días aquí en el canal. Os dejo por aquí arriba el enlace para que podáis ver el tutorial si no lo habéis visto. Y a mi me parece estupendo el toque que le ha dado el creador con algunos cambios de color y algunas cositas en el fondo y tal. A mi me parece estupendo, tanto también el cambio de luz. Es muy importante que cada uno lo haga personal así que estupendo y mi enhorabuena Alejo. Vamos a ver el siguiente trabajo también de otro creador de Miguel Ángel Roldán donde vemos esta animación que hicimos también por aquí por el canal. Dejo por aquí arriba también el enlace para que podáis verlo. También le ha dado su toque personal. Una maravilla como te ha quedado, compañero. Así que no tengo más que decir que es estupendo. Y lo mismo, os animo a que me enviéis estos trabajitos que hagáis para que todo el mundo pueda ver vuestras creaciones que son una maravilla. Enhorabuena Miguel Ángel. Vamos ahora a ver esta pequeña imagen donde el compañero, Mauricio Villatoro hizo esta Pokeball. Este compañero nos ha enviado también otro trabajo pero hizo esta Pokeball también con su toque personal y estupendo. Las luces están muy bien. A mi me gusta mucho que le deis vuestro toque personal. Y también me envió esta pequeña captura de los anillos como hizo el compañero anterior. Lo que pasa es que tuvo un pequeño problemita con la animación y no pudo enviar el trabajo completo. Así que nada, te animo a que sigas intentándolo y que vaya todo bien. A ver si es posible que me llegue algo animado. Así que enhorabuena compañero. Y este último trabajito de José Piña donde ha hecho el tutorial anterior el tutorial de pelos tipo Pixar de Monstruos S.A. o Monster Inc. Donde vemos este acabado también con su toque personal. No lo ha hecho exactamente igual que como en el tutorial. Que yo os animo que hagáis eso siempre que le deis vuestro toque personal. Y estupendo. José Piña ha quedado muy bien. Y ahora nada, ahora darle duro y hacer algunas cositas con los personajes con esta técnica que en breve iremos dándole el último acabadito y aprendiendo algunas cosas nuevas. Bueno, pues animo a todos los que no me hayáis enviado ya algún trabajito. Aquí os dejo la dirección del correo electrónico para que me podáis enviar vuestros trabajitos como los creadores anteriores que me han enviado y están muy bien. He tenido algún problemilla con algunos de los trabajos pero bueno, ya me he puesto en contacto con los creadores para que me envíen el trabajo de algunas maneras concretas para poder subirlo al canal. Pero nada, no os preocupéis que todos los que me vayáis enviando los iré subiendo para que todo el mundo vea la calidad que los creadores de aquí del canal están teniendo aquí en Blender. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haya gustado la sección de los creadores y que sigáis aquí apoyando el canal para seguir aprendiendo juntos. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.